Este 11 de septiembre se cumplen 50 años desde el inicio de la cruenta dictadura de Pinochet en Chile, la caída del gobierno de la Unidad Popular, la muerte de Salvador Allende. A partir de este marco queremos charlar sobre la Latinoamérica y el Chile de hoy con Pierlina Ferretti. Hola Pierlina. Ella es socióloga y directora ejecutiva de la Fundación Novo 21, un centro de pensamiento desde las izquierdas de Chile. Pierlina, bueno, queremos arrancar esta charla haciendo un retroceso de 50 años. ¿Qué te parece que quedó en el Chile de hoy, de aquel Chile de la Unidad Popular y de Salvador Allende, luego de 17 años de dictadura, de 30 años de una democracia maniatada por una constitución que dejó la dictadura? ¿Hay alguna línea que podemos tomar hoy, de aquel momento? A ver, de la Unidad Popular y de la propia Fidelidad de Salvador Allende, que era un experimento inacabado, que era la construcción de un camino socialista original, que Allende lo denominaba la vida chilena al socialismo, que era construir una sociedad socialista a partir de la democracia, no como resultado de un proceso insurreccional de ruptura con las instituciones, sino Allende y una parte de la izquierda, sobre todo del socialismo chileno, veía que él, no como un principio universal, sino que mirando las condiciones particulares, propias y singulares de la historia chilena, del desarrollo del movimiento obrero desde el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, existían condiciones para realizar ese tipo de transición al socialismo y que se proponía como una superación de la democracia burguesa, de la democracia liberal, pero conteniendo los avances y las conquistas que el pueblo había logrado dentro también de esa democracia. Hablando de las libertades más básicas, de las libertades individuales, de las libertades de conciencia, de la libertad de lanzamiento, de la libertad de prensa, avanzar hacia un sistema de democracia social, donde esas libertades no fueran el privilegio de una minoría, que finalmente podía ejercer esas libertades, sino unas libertades que pudieran ser ejercidas por el pueblo en su conjunto. Y la idea de democracia, que sigue estando pendiente, como dirección de la sociedad por parte de los trabajadores o por parte de las mayorías populares. Yo creo que de la unidad popular nos queda ese proyecto, ese proyecto inacabado, ese proyecto destruido, interrumpido. Y de la dictadura nos queda muchísimo, digamos, inquistado en la sociedad chilena, desde, como tú bien dices, una constitución que amarga, como de una arquitectura perfecta, muy difícil de desarticular, de un neoliberalismo cierto, también muy particular en Chile, donde, al contrario de lo que se dice, no es que el Estado se pequeñece para dar paso al mercado, sino al contrario, hay un Estado al servicio del mercado, hay un Estado que transfiere enormes recursos públicos a empresas privadas, que prestan servicios sociales, entonces es un sistema de un Estado al servicio de la formulación empresarial en áreas muy sensibles de la vida social, como la salud, la educación, la previsión social, las comunicaciones, entonces es mucho más complicado que decir Estado pequeño, mercado grande. No, aquí hay dimensiones donde ni siquiera hay mercado, ni siquiera hay competencia, sino que hay acumulación empresarial fomentada por el Estado. Pero también una cultura del individualismo, que cada uno se tiene que salvar solo, con su propia familia, donde el esfuerzo individual es visto como el único mecanismo para poder sobrevivir en la sociedad, y por lo tanto una desconfianza muy grande de las alternativas colectivas, solidarias, de resolución de los problemas sociales. Hay mucha resistencia a ese tipo de salidas, y esas son herencias muy enlistadas de la dictadura, y con las que hay que saber trabajar. Y bueno, no haber reído bien esos elementos, también ha sido parte de las últimas derrotas de las izquierdas en este ciclo. A pesar de estas derrotas que mencionás, la revuelta del 2019 pateó un poco el escenario de Chile, abrió la posibilidad de la llegada de un presidente como Boric, de una nueva generación, de hecho una generación que no estaba presente cuando fue el inicio del golpe de Estado. ¿Qué implicancias lees de este salto generacional más allá de las dificultades que está teniendo para gobernar el gobierno de Boric? A ver, sin lugar a dudas, la revuelta popular pateó más que un poco, ¿cierto?, el tablero de la política chilena. La revuelta social fue, digamos, el movimiento más grande que hemos tenido desde el retorno a la democracia, más masivo, más generalizado de la sociedad chilena, y eso permitió muchas cosas, permitió poner el entredicho a nivel social mucho más amplio, digamos, ese relato tan instalado de Chile como un país exitoso, de Chile como un país modelo, ¿cierto?, de un neoliberalismo que funcionaba y mostró las fracturas, las heridas, digamos, las consecuencias de la desigualdad, la rabia acumulada en capas de la población muy amplia. Y eso permitió, porque eso tuvo a la derecha chilena y el empresariado contra las cuerdas bastante tiempo, bastantes meses, y les hizo ceder en puntos que no habían cedido durante 30 años, por ejemplo, cambiar la constitución de Pinochet. Incluso en ese momento, si hubiera habido una estrategia más articulada desde la izquierda y del progresismo, los empresarios estaban dispuestos en ese momento a que les subieran los impuestos, había, digamos, una presión muy fuerte. Y por cierto que esa movilización y lo que desencadenó posibilitó el poder triunfar a la segunda vuelta contra José Antonio Castro. Pero lo que me parece que hay que tener en consideración, y que perdimos de vista en algún momento, no fue una movilización ni conducida por la izquierda, ni, digamos, que pudiéramos calificar, yo creo, como de izquierda. Fue una movilización ciudadana bastante inorgánica, más bien de rabia, una movilización del descontento, que acumulaba una serie de demandas que venían arrastrándose durante décadas, muchas de las cuales fueron, cierto, retomadas por las izquierdas sociales y políticas, intentadas de ser representadas políticamente, pero también mucho no. Entonces, la revuelta social no es, digamos, una base de apoyo del gobierno de Gabriel Boric, por lo menos no completamente. Entonces, hay una parte muy importante de esa movilización y de esa revuelta que no tiene expresión política, y que la izquierda no la conduce, y eso hay que ser también muy honestos, y que creo que en errores de lectura de lo que esa movilización significó y de lo que el pueblo chileno estaba demandando en esos días, en errores de esa lectura, la izquierda también se perdió bastante, nos perdimos bastante, y eso hubo consecuencias, creo, en el proceso constitucional que vino después, en la derrota de esa propuesta constitucional, y también en la distancia que una parte muy importante de la población siente hacia la izquierda, hacia el progresismo, y que hace que en este momento el descontento social, la impugnación al modelo, lo esté capturando, lo esté movilizando, en la ultraderecha, creo que podemos conversar sobre eso también, lo que está pasando en la Argentina, que son, habiendo diferencias, hay elementos que compartimos, entonces es muy complejo, ha sido muy complejo, digamos, el curso que ha tomado en el proceso político, que en un momento parecía, ha sido por la izquierda, y que habría un camino de salida al neoliberalismo, y en este momento estamos estancados, entrampados, digamos, en una posible vía chilena a la radicalización, ¿cierto?, del neoliberalismo, una vía democrática hacia el neoliberalismo, que digamos, una paradoja a 50 años de la derrota de la derecha. Bueno, en Argentina estamos cumpliendo 40 años de democracia, y estamos como en la misma disyuntiva, ¿no?, con un abismo hacia la derecha. Me preguntaba yo, pensando en esta nota de ayer, si no estamos cometiendo desde las izquierdas, vos decías, errores de lectura, y cierto conservadurismo de izquierda, de proteger nuestros pequeños status quo, y el pueblo movilizado no está pidiendo otra cosa, ¿no? Claro, yo creo, o sea, primero, siempre, hay múltiples errores que se pueden cometer en los procesos políticos, errores de lectura, de la realidad, en general los cometemos, y después vienen las autocríticas, los procesos de revisión, etcétera. Está llena la historia nuestra de ese tipo de ejercicios, pero creo que si en algo podemos convenir es que primero nunca hay que esencializar el pueblo, ¿cierto?, lo que el pueblo dice, lo que el pueblo pide, eso es siempre una trama muy compleja, donde se mezclan deseos de emancipación y libertad y seguridad con otras pulsiones más autoritarias y deseos de orden, y todo eso está mezclado y es, digamos, una construcción siempre muy compleja, muy poco pura, y yo creo que eso nos cuesta siempre leerlo. El 18 de octubre una parte de la izquierda en Chile leyó esa movilización como de un signo claramente antineoliberal y anticapitalista y la verdad que la cosa era mucho más compleja. Entonces, yo creo que hay un conservadurismo en la lectura y a veces cierta complacencia de querer leer lo que está pasando en la realidad con nuestros enfoques o con nuestros deseos de que las cosas sean de una manera y me parece que en Chile tuvimos dificultades para interpretar y combinar deseos que aparentemente son contradictorios. Por ejemplo, el deseo de una mayor protección social, es decir, que haya mayor seguridad en temas como salud, educación, jubilaciones, pero al mismo tiempo una defensa muy fuerte de los logros materiales alcanzados por una clase media débil pero que ha logrado acceder, por ejemplo, a la casa propia o que se ha integrado a la educación universitaria recientemente que tienen las primeras generaciones de profesionales en las familias y muchas de esas franjas sociales no se sintieron interpretadas por una izquierda que no puso suficiente atención a la importancia que esos logros materiales y simbólicos tienen para muchas generaciones y para muchas franjas sociales y también una defensa de ciertas libertades que desde la izquierda se desprecian pero que para las personas son muy importantes por ejemplo la libertad de elegir el colegio donde tus hijos pueden estudiar y eso pasa por el tener el derecho que puede sonar contradictorio a pagar un poco para tener una educación mejor que la educación que ofrece la educación pública que es gratuita pero que en Chile está muy diezmada y está muy debilitada ese tipo de elementos simbólicos y materiales fueron interpretados de manera conservadora por una parte de la izquierda y planteando lo público como un idilio cuando en la realidad no lo es habría que construir ese paraíso y ese idilio de lo público como un lugar deseable bueno donde digamos vas a recibir la mejor educación posible y la mejor salud posible pero eso como no es así hubo una falta de sabiduría yo creo para leer esas dimensiones y la cuenta fue muy grande la cuenta de esa falta de lectura fue digamos una derrota que hasta el día de hoy cierto tiene consecuencias tiene coletazos y que muestra que hay una distancia entre izquierdas y campo popular porque el campo popular es muy complejo muy heterogéneo mirado desde la izquierda muy contradictorio pero en realidad creo que hay que dejar de hablar de contradicciones y mirar la realidad tal cual es y ver qué hacemos con la realidad que tenemos Leía una nota tuya que decías que no se sale de 50 años de neoliberalismo en 4 años ¿no? pero bueno ¿qué es imposible? ¿pero es posible caminar hacia una salida del neoliberalismo en Chile? yo creo que lo es siempre pero que que dimos un paso en falso muy grave con la derrota de la de la convención constitucional porque eso alteró mucho el escenario político y en este momento está siendo muy difícil caminar en una dirección antineoliberal yo creo que por supuesto que una izquierda que tenga un proyecto y que tenga una estrategia una mirada estratégica en el largo plazo debe ser capaz de plantear digamos un camino de salida al neoliberalismo que necesariamente va a ser gradual pero que implica me parece a mí ir incorporando en la sociedad elementos de solidaridad social que muestren prácticamente o sea que haya donde afirmarse en lo práctico en lo concreto para sostener ¿cierto? ante las grandes mayorías que un camino de solidaridad de derechos universales sostenidos por el conjunto de la sociedad a través de impuestos digamos de los instrumentos que hay para aquello no solo es deseable sino que funciona y funciona bien un ejemplo muy pequeño pero digamos para tener de donde sostenerlo fue la vacuna por ejemplo el proceso de vacunación en el COVID una política universal donde no interviene el dinero donde da lo mismo si eres pobre o rico hay para todos no falta para nadie hay suficiente ¿cierto? para todos porque decidimos en conjunto que ese bien tenía que ser un bien colectivo y funcionó y nadie en realidad en Chile la experiencia de la vacunación fue impecable bueno si eso se replicara en educación en salud podríamos tener experiencia memoria concreta a la cual acudir para decir bueno este es el camino correcto este camino de solucionar el colectivo los problemas colectivos funciona no es una quimera no es un proyecto digamos utópico sino que miren miren los resultados miren como estamos avanzando y creo que ese es el camino que la izquierda debiera liderar y debiera digamos emprender esa construcción de esferas de solidaridad social que avance que avance en una lógica contraria a la lógica del mercado y del dinero que es la que ha imperado en Chile durante los últimos 50 años que no es poco 50 años es mucho tiempo 50 años es más que los 30 años que duró el proyecto nacional popular desarrollista eso duró 30 años el neoliberalismo ya lleva 50 casi el doble de tiempo entonces las marcas de eso son muy profundas muy profundas decías recién lo de las vacunas y justamente en nuestro país fue una de las cosas atacadas se escribió una frase que era la infectadura o sea la derecha aprovechó justo ese lugar de la solidaridad para pegar con todo para cerrar más positivamente Ernesto en esta última década tomó un rol preponderante el feminismo en Chile creo que hicieras una lectura de eso que avances se produjeron tanto a nivel político como a nivel micropolítico desde el feminismo la fuerza que ha tenido el movimiento feminista ha sido enorme en lo micropolítico en el sentido más serio de la palabra es decir es una fuerza actuando al interior de cada familia de cada casa o de muchas por lo menos en el país y tiene yo creo un hito de inicio en lo que se conoció como el mayo feminista que fue un movimiento de estudiantes universitarias fundamentalmente contra el acoso sexual perpetrado por profesores de instituciones que era una práctica largamente digamos denunciada pero que nunca tuvo mayor alcance hasta ese momento yo creo que ese movimiento provocó un remesón enorme en la sociedad chilena porque siendo honestas un porcentaje pero altísimo de mujeres de este país podía reconocerse en la experiencia de esas estudiantes o sea quien no ha sufrido acoso sexual o quien no conoce a quien haya sufrido acoso sexual o abuso sexual directamente de parte de personas cercanas familiares es un mundo oscuro el mundo del abuso sexual y que ese movimiento abrió yo creo que logró permear porque no había prácticamente mujer en este país que no pudiera identificarse con lo que ahí se estaba denunciando y eso generó una sensibilidad muy fuerte contra el abuso contra el acoso contra la violencia de género y también muchos decimos que preparó el terreno digamos para lo que vendría en términos de movilización social porque fue instalando o redespertando la sociedad chilena resensibilizando la sociedad chilena contra las injusticias contra los abusos y mostrando cómo se podía poner en el espacio público en la calle cuestiones que se consideraban problemas privados como la violencia doméstica bueno no es un problema privado es un problema social pero como muchos otros y el estallido social fue una gran puesta en escena digamos de los problemas sociales que aquejaban a la sociedad y puestos en el espacio público el movimiento feminista ha sido fundamental es digamos una piedra fundamental sobre la que se asienta este nuevo ciclo de impugnación social de protesta y yo creo que sigue siendo una fuerza de las fuerzas vivas más importantes que tiene la sociedad chilena y en ese sentido ha sido digamos una actoría fundamental en muchas escalas en muchas escalas y sigue digamos trabajando sobre todo en las nuevas generaciones la gente más joven como un componente ya de la cultura política de la cultura social y me parece que como la la fuerza que ha tenido todavía es difícil de dimensionar ¿La analogía en la resistencia feminista a la dictadura con estos nuevos movimientos? Sí claramente o sea las figuras o la 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 apelación al feminismo de los años 80 que fue un feminismo muy activo en la lucha contra la dictadura y también un feminismo muy activo en en remecer a la izquierda también sus patrones patriarcales su herencia patriarcal y en pensar una democracia una nueva democracia digamos la lucha por recuperar la democracia no es la democracia del pasado sino una democracia que tenía que incorporar elementos de la crítica feminista a la democracia patriarcal hay 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 vasos comunicantes y hay contactos porque muchas de esas compañeras de los años 80 están vivas y participan en el movimiento feminista contemporáneo y hay una transmisión intergeneracional de experiencias de saberes y también de críticas y autocríticas digamos de los límites que también tuvo ese feminismo y aprendizajes para el día de hoy o sea hay ahí una memoria que se mantiene Bueno Pirina quizás para cerrar qué saldos más allá de las crisis en las que estamos positivos podemos sacar aprendizajes de ese camino de la revuelta del 19 al gobierno y a este momento Creo que el saldo positivo es que el 18 de octubre demostró que hay un pueblo en formación que tiene fuerza y que cuando se mueve es capaz de alterar las correlaciones políticas las fuerzas políticas digamos y que sin ese pueblo es imposible construir nada no hay izquierda sin ese pueblo pero falta digamos que la izquierda se re digamos lea se construya anclándose en ese pueblo realmente existente con sus contradicciones con sus deseos muchas veces ambivalentes tanto de orden como de seguridad y sea capaz de construir una alternativa anclada en ese pueblo yo creo que el 18 de octubre nos demostró que ese pueblo existe que tiene fuerza tiene una fuerza enorme y que no hay proyecto posible para una izquierda sin esa fuerza nuestra única manera de construir una fuerza que se oponga a los poderes económicos a los poderes prácticos digamos es construir fuerza en ese campo y eso es un camino muy largo la unidad popular es una muestra de eso de un camino que se recorrió desde el siglo XIX hasta 1973 de construcción de fuerza popular que tuvo muchos capítulos derrotas huelgas que fueron masacradas formación de partidos que se armaban se desarmaban se peleaban después se volvían a juntar bueno todo ese camino de construcción de fuerza fue lo que permitió la unidad popular y bueno creo que ahora estamos en un proceso de formación de fuerzas también con el pueblo realmente existente ahora que ya no es el pueblo de los años 70 ni tampoco del siglo XIX ya no hay que ir a buscarlo a las salitreras como hacían digamos los socialistas viejos del siglo XIX tratando de formar sindicatos en las salitreras y en las mineras y en el campo ahora bueno son otros campos digamos otras mineras y otras salitreras donde la clase trabajadora chilena es explotada entonces ahí tenemos quizás un siglo de trabajo por delante ojalá menos pero digamos hay un pueblo que se movió y demostró que tenía fuerza y sin eso una izquierda sin ese pueblo no es pensable esa es nuestra diferencia con la derecha que nosotros queremos construir digamos con esa fuerza ahora creo que la derecha también ha entendido que necesita esa fuerza y está movilizando también y está disputando ese campo para movilizarlo hacia sus objetivos y tenemos también una disputa abierta en este momento lo que no se gestiona por izquierda se salda por derecha ¿no? bueno tenemos ejemplos de eso a ambos lados de la cordillera una última antes decías esta empatía que supo leer y construir el feminismo quizás es lo que nos falta en la política y en la en el movimiento popular ¿no? esa empatía con el yo creo que el movimiento feminista logró despertar una sensibilidad en sectores muy amplios de la sociedad chilena en hombres y mujeres pero también creo que hay que hacerse la pregunta por por los bordes y por los límites sociales que el feminismo tiene actualmente me parece que hay que trabajar mucho más aún de lo que ya se ha hecho por construir un feminismo que ponga el acento en la realidad y en las demandas de las amplias mayorías de mujeres trabajadoras entonces un feminismo que ponga todavía más atención a la dimensión del trabajo de las desigualdades que se generan en ese campo que me parece que es uno de los campos más sensibles para las mujeres chilenas actuales para grandes mayorías de mujeres chilenas esa dimensión del no poder trabajar porque tienes que dedicarte a labores de cuidado del tener siempre un salario más bajo que los varones por el mismo trabajo realizado las enormes dificultades para integrarse a un mercado laboral formal creo que esa realidad que es muy extensa para muchas mujeres debiera ser digamos parte del programa fundamental del feminismo chileno para poder ampliarse socialmente y representar los intereses de las mujeres trabajadoras y de las dificultades que tienen las mujeres trabajadoras en ese plano que es junto con la violencia machista y la violencia de género es un plano digamos que afecta a enormes masas de mujeres que todavía yo creo que hay mucho que construir ahí yo creo que las alamedas en Chile se sacudieron la sacudió el pueblo movilizado que es lo más importante y ahí hay una fuerza como decía antes hay una fuerza sobre la que hay que pensar y que hay que contribuir para organizar y en eso retomo lo del feminismo creo que el feminismo ha sido la fuerza más importante de este último ciclo de movilización social de concientización social y en ese sentido creo que sigue siendo el modelo que tenemos para 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 seguir en este esfuerzo de de construir una alternativa política que haga sentido a las grandes mayorías y que permita de una buena vez abrir las alamedas pero creo que este proceso también nos enseña que no hay atajos que las alamedas no se van a abrir de un día para otro no va a ser como un cataclismo sino que va a ser un largo proceso de conformación de fuerza y cada pelea cada ciclo de lucha debiera ser un paso en esa acumulación de fuerzas populares y en este ciclo el feminismo ha sido el factor más relevante de acumulación de fuerza social y en ese sentido ha sido digamos el movimiento protagonista de este despertar de Chile y esperemos que sea el movimiento protagonista para resensibilizar redespertar digamos al país en este momento de una de una reacción conservadora digamos de una reacción conservadora pero donde todavía hay mucha cancha para seguir peleando eso sí yo estoy convencida de que de que este momento de repiegue y este momento de reacción conservadora lo podemos dar vuelta si trabajamos bien y duro así que ese camino sigue abierto no se acaba no se acaba la historia con una derrota electoral ni con dos derrotas electorales no los pueblos no se no se acaban bueno muchas gracias a ustedes bueno Pierina muchas gracias un abrazo gracias por el interés que tienen en lo que está pasando en Chile y en esta conmemoración de un proceso que bueno fue importante no solo para Chile sino para la izquierda en el mundo así que se siente mucho el cariño de 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 muchas partes del mundo sobre y hacia nuestro país en Chile